y 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 en la descripción dejará su canal para que lo insulte bueno sin más comencemos en el episodio 4 llamado brutator vimos mucha referencia en este capítulo como por ejemplo una escena del corto rampa y 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 de la serie son igualitos a los que fue una fe, es transmitida en el interior de los niños, y después transmitida por Disney. Esto quiere decir que definitivamente es un pa, les iba a matar a ti, y chistas, que es posiblemente los creadores que son Krim Juntón y Chamin Juntón, con la yambito, y estos huyeran dos colores, así que definitivamente el cliente es un parecido, hiper, y chivas, matita, así que he dicho CASO CERRADO, si encuentra otro parecido a Big City, ya sea de ti en lleno de rampa, no, otro de Gris, o de Simson, aunque he lo que me da mando en mi mail, y cuando lo veis, ya le hago un video. Antes de terminar el video, quiero mandarle una salida, digo a la siguiente persona, que son súper chavos, que yo sé, Mateo 87, 65, no, diré, Atei, Alpa, Ayay, DRAGI, Sony, GEDOMO, 403, FAM, EMAMI, EXPRIDO, CARO COMMPLE, ENDRONO, AVEZ, EXCINRER, ALTEL DE SUPER MONKEY CON, Y por último, a DHS-T20 Entre Mías. Dale like si el video te ha gustado, compártelo con todos tus amigos, comenten aquí abajo comentarios y suscríbanse al canal para ver videos todos los días. Nos vemos en el próximo video. Adiós. Adiós.